Fue en un modo liga, decente. Fue en un modo liga, decente. Por eso olvídate. De Blackout 3 no estaba mal. Pero... era aburrido. Enfrente he tocado. Vete pasadela. Eh, está en izquierda, está en izquierda uno. Uno en medio, uno en medio. Me han venido dos, chavales, son dos. Me he tocado al dirty, muerto. Muerto otro. Agua, agua, agua. Abajo, abajo, abajo. Ay, shit. Fuck. No tengo curva. Que rabia me da la gente que va en dos a ducha. Han nacido en la casa de enfrente. La ventana suya. No se lo guardando aquí. No curva, no curva, no curva. Curva Cosmo, curva Cosmo, curva Cosmo. Es el turrón. Tocado una bala. Nació mal, nació mal. Está un tiro, está un tiro dirty. Yo estoy en el hardpoint. Entraba el hardpoint, mirad el hardpoint. Tengo uno en wallrun, tengo uno en wallrun. Tengo uno en wallrun. Voy a pushar, voy a pushar, sudo estos puntos. Había uno en medio. Por donde venís, necesito saber por donde venís. Medio, medio, uno, medio, uno. Se ha muerto, se ha muerto. Atrás, atrás, atrás. Yo voy a wallrun, voy a wallrun. Voy a mirar medio, voy a mirar medio yo. Va por wallrun, eh. Sí, sí, ha tirado a piña, tira a piña. Medio, medio, medio. Medio, medio, medio. ¿De medio dónde ha ido? No sé, estoy atrás, estoy atrás. Entra por medio, uno. Entra por medio, one shot. Medio dos, medio dos, un tiro. Otro no vale, otro no vale. Vale, está adentro, está adentro, en la esquina derecha. De la puerta principal. Van por wallrun, van por wallrun. Van por wallrun, van por wallrun. Por medio también. Dejar al meto, dejar al meto, dejar al meto. Una bala, envidia. Piraos. Se han pirado para wallrun, eh, para el siguiente. Se han tocado en la... ¿Uno duchos? ¿Qué hace el envidio? Está un tiro, un tiro, un tiro en curva, un tiro en curva. Cosmo y Drums. El siguiente, Cosmo y Drums. Vamos a hacer pinch. Vale, yo voy por aquí, yo voy aquí, eh. Yo voy por curva. Ha ido por el verde, pero es un coche verde, eh. Puntando a medical, pero no veo nada, eh. No, la cueva, la cueva one shot, cueva one shot. Se ha metido para la cueva. Medical no hay nadie, me parece súper raro. Es una bala, he muerto. Una al final, una al final. Muerto. Queda uno, queda uno. Ah, vale, vale. Un punto caliente. Arriba, ¿no? Tienen que salir en el medical. Está en la izquierda, está en la izquierda. No lo he visto, tío. La sobra del juego, tío. Hay uno que viene por medio. Cosmo un tiro en curva, eh. No voy para la derecha del todo. Uno coja al final, uno coja al final. Tengo, ya tengo, Jaco. Dos de una bala, dos de una bala. ¿Tenéis el mid? ¿Tenéis el medio? ¿Tenéis el medio y el final? Tengo el wallrun yo. Cosmos tan duches, Jaco, lao. Ir para atrás, ir para atrás para nacer atrás. Mira, Jaco. Uno wallrun, one shot. En medio, no medio, me ha matado. En medio, no le he dado. Mira en medio, mira en medio tú. Ah, hay dos medios, dos medios chavales. Otro en duchas, otro en duchas en la puerta esa. Arriba ha tocado, arriba ha tocado, Jaco. Arriba, arriba, arriba. Ahí está por medio, en la ducha esa. Dos, 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 dos. Me mira, te mira el guardamento. Otra vuelta. Uno por detrás, dos por medio. Dos por medio y uno por detrás. El que queda por detrás. Madre mía, el coche mortífero. Y triple. Va para atrás el último. Guarran, guarran. Lo he visto, loco. Tengo rachas, eh. Tengo por medio y por el túnel. Mirando en medio, justo me ha matado desde detrás. Irte tiene en plan 500 puntos. Ir para la lavadora, la de atrás. Somos dos en ducha ya. Yo voy, yo voy. Tengo una bala, he muerto. He subido arriba aquí. Hay una arriba, hay una arriba ya del punto, arriba del punto. Hay dos más duchas, hay más dos duchas. Va a saltar. Muerto dentro, muerto dentro. Muerto, otro dentro, muerto dentro. Uno izquierda y uno en medio, uno en medio. Otro izquierda. Hay otro dentro y otro dentro. Se ha metido para duchas uno. De duchas no lo veo. Yo tampoco. Está en duchas. Tiro el de dentro, el de dentro se está faltando, eh. Tiro en vendedor me ha matado. Tiro en vivo y me ha matado. Fuerzo, 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 fuerzo. Me ha saltado, yo he nacido bien, he nacido bien. No te asumes, no te asomes, eso tengo yo. No te asumes, me ha matado la piña. ¿Dónde naces? Mira. Curva. Son dos por medio. Dos a tu derecha, Lion, dos a tu derecha. Venis por medio, venis por medio estas piñas. Otro más, otro más detrás mío. Tengo la derecha yo, yo tengo la derecha. Meteos uno adentro ya. Son dos, son dos, son dos. Vamos por medio, vamos por medio, vamos por medio todos. Yo tengo dos meteos, yo tengo al final derecha. Pero medio, no sé, medio va curva, mira la curva, si acaso. Tengo curva, curva mía. Entra tú, entra tú, entra tú. Vale, promedio, que se vio aquí. Eh, me han dejado muy tocado. Yo tengo la derecha, derecha nada. Toma arriba, toma arriba, yo otro medio, otro medio, otro medio. Aguantad, aguantad, les corto, les corto por la curva. Dos, dos, uno, una bala. Los dos que con, los dos de arriba, todos. Muertos los dos. Un tiro en curva, o sea, en curva en warran, perdón. Tengo yo la curva, tengo yo la curva y el medio. Medio, pago, 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 pago. Dos, un tiro en warran, uno medio, uno medio, uno medio. Muerto en medio, eh, medio muerto. No, patea, patea esto, patea, patea el warran. Voy, 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 lo tengo, lo tengo. Y yo tengo una bala por medio. Otra vez muerto. Voy a pushear el warran, eh. Tiro en medio. Siguiente. ¿Todo es tu el que está aquí? Sí. Voy para el siguiente ya. Uno en medio en el verde. Dos, 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 dos. Llego, 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 aguanta, aguanta. Tengo, tengo. Tengo muerto. Otro más, otro más. Era otro, otro más. Dirty one shot, dirty one shot de la cueva. Les rusheáis, está dentro de la cueva. La esquina, vale. Esto de balas, vale, vale. Acá toca una bala en la cueva así, o para la derecha. Se mete dentro, eh. Tengo rachas, tengo que acercaros, acercaros. Tengo rachas. Tengo rachas. Nacía en cueva, nacía en cueva. Me tío a rachas. Tío un medical, un tiro un medical, eh. Muerto en curva. Lucha, lucha con el... O sea, eh... Muerto medical, perdón. El último está en medical. El último está en medical. El otro. Ayudarme, ayudarme. Están aquí, están aquí. Otro más, tío, un tiro. Dos. El que te va, el que te va no está un tiro. Puntual, puntual. Está acampando. Otro más, otro más. Está por ahí, envidia. Yo pensé que es de aquí donde estoy yo. Miré la espalda de la burba. Ahí va. E1, 2. Pushear, pushear, pushear. Sí, pero... Matar al de derecha, please. Vale. Muerto, muerto. Los cojo yo, los cojo yo. Muerto otro. Vale, les corto warran, les corto warran. Tienen que ir a hacer mal. Estamos yendo atrás todos. O sea... O sea, yo iba a ir por curva, pero me voy a arriesgado, ¿no? Ah, bueno, ya está hasta un warran, entonces voy por atrás. Mira, no, por izquierda, por izquierda, por izquierda, por izquierda. Otro más, a fondo, a fondo. Tiro. ¿Que no se ha dejado pasar, tío? Sí, no se ha dejado pasar, le he visto la cámara, tío. Sí, de izquierda. No sé por qué viene por izquierda, ha tardado muchísimo a venir. One shot el del punto. One shot el del fucking punto. No hacía un warran, no hacía un warran. Intento matar al del punto. Tengo rachas, las tiro, eh. No mueras, Legends, no mueras, Legends. No muerto. No sé ni desde dónde me ha matado. Hay uno en medio, hay uno en el túnel, el túnel. Hay que igual ranear, eh. El túnel, el túnel, el túnel, el túnel. Sí, vamos, vamos. El túnel, falta el del túnel del punto. Túnel, túnel. No hay que pensárselo ahí. Ganamos aquí, ganamos aquí, eh. Estoy mirando atrás, estoy mirando atrás. No veo nada. Uno que ha salido, uno que ha salido, uno que ha salido arriba. Dos, dos, medio, dos, medio, dos, medio. Ahí están ya. No guardas nada, guardas nada. En la siguiente posición. Yo tengo los guardas. Otro más, otro más, otro más. Good job, my brother. He's not killed anything. He's not killed. He's not killed all of you. He's killed all of us. y viaje, fuerza, experiencia Hola chicos del streaming A ver tío si me carga esto tío ¿Por qué no se me abre tío?